Las 5 tecnologías emergentes más importantes de 2023. Combustible de avión sostenible, fundamental para cuidar el medio ambiente, ya que el sector de la aviación genera entre el 2% y el 3% de las emisiones mundiales de CO2. Computación sostenible, con el surgimiento de tecnologías para hacer realidad el objetivo de centros de datos de energía neta cero. Entre esas soluciones está la refrigeración por agua o líquidos dieléctricos para disparar el calor que genera la computación para el ambiente. Inteligencia artificial generativa, la cual utiliza algoritmos complejos para reconocer y utilizar patrones en los datos, y consta de aplicaciones que incluyen el diseño de fármacos para tratar afecciones médicas, la arquitectura y la ingeniería, la IA en la salud y la sanidad, que ayudarían a anticiparse y prepararse mejor para futuras pandemias u otros retos. También podría reducir los tiempos de espera para recibir tratamiento al ajustar las necesidades terapéuticas a los recursos médicos disponibles y aumentar la cobertura médica, metaverso para la salud mental, con la creación de varias plataformas para ayudar a personas con trastornos como depresión y ansiedad o a fomentar la atención plena.